Granada prepárate, este sábado 18 de abril, Multitanes Récord presenta El Party en estilo retro, con el lanzamiento oficial del artista retro del momento Slater, el más crazy, además los artistas invitados Louie Atkinson, Anjefi y los chicos de Show Club Mix Te pondrá la noche caliente, local, estrés por bar Situado en el centro turístico de Granada Cooper, 20 Córdobas, horas 7 de la noche Nos reservamos el derecho de adquisición